Estamos en el último segmento de la tertulia de este jueves 9 de julio de 2020 Vamos en busca de la yapa o mejor dicho de las yapas, cuatro yapas, una per cápita Hice un sorteo esta vez por las dudas, me da primero Martín, después Esteban, luego Daniel y finalmente Virginia Temas que hayan traído, inquietudes de ustedes, Martín vas primero entonces La verdad es que la noticia ayer de la reunión de los 12 intendentes blancos y el respaldo explícito al ex intendente Moreira y candidato a la intendencia Me terminó de confirmar que es una tomadura de pelo, es un intendente que renunció rápidamente al partido nacional Porque estaban en campaña electoral después de que se filtraron los audios Una causa que fue archivada pero se pidió, un juez le pidió a una nueva fiscal que investigara Si había o no mérito para seguir una causa judicial Y la verdad es que me parece que el partido nacional tiene que definitivamente aclarar, mejor dicho Más que aclarar, decir, si es cierto lo que todos leemos y es que Carlos Moreira sigue siendo integrante del partido nacional Porque así lo resolvió proponer la convención departamental del partido nacional en Colonia Y así lo respaldan los 12 intendentes que están en funciones O si es cierto que efectivamente lo expulsó y que no comparte las cosas por las cuales está denunciado Carlos Moreira Lo cierto es que en este caso la actuación del partido nacional en tanto partido Con tantos años de historia es por lo menos, y por ser suave, absolutamente deficitaria, confusa Y no da señales claras sobre si avala o no las situaciones por las cuales está denunciado Moreira Segunda llapa, la de Esteban Bueno, yo respaldo todo lo que dijo Martín Y digo que a veces parece que hay dos morales, una nacional y una departamental Cosa que me parece gravísimo Más cerca, más cerca Se escuchó eso que dije Se escuchó Sí, sí, pero para la próxima tenés que recuperar tus super auriculares aquellos, los negros y rojos No tengo que trasladar, no tengo que trasladar o comprarme uno para acá Pero yo voy a hacer referencia, a ver, como ya, a un tema Este mes se cumplió el aniversario más de la independencia de los Estados Unidos Que tuvo para Uruguay, para el artiguismo, tanta influencia No lo olvidemos, no es un fenómeno externo a nosotros El pensamiento artiguista está influenciado extraordinariamente por esa constitución Esas ideas y todo lo que tiene que ver con la ilustración y el proceso francés Ahora, hay pocas cosas en la historia donde Algo que nació con esas ideas, con ese sentido transformador, etc. Termine, o por lo menos esté en esta etapa, con un presidente con las características políticas, culturales, humanas, ideológicas, morales del presidente Trump Realmente es una ironía de la historia que yo llamo a reflexionar a todos Seguimos Tercera llama, la de Daniel Ayer se cumplieron 10 años de uno de los peores eventos que tiene que ver con nuestras cárceles Que es el momento en que en una cárcel de Rocha, 12 personas murieron quemadas vivas Un incendio, ¿no? Un incendio en una cárcel que estaba trancada, que prendieron los colchones y nadie salió No, 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 fue un accidente, no prendieron los colchones Un accidente Un accidente que tomó fuego los colchones y que quedaron trancados y que murieron 12 personas Hay algunos padres reclamando justicia, que se prorrogue la prescripción del caso Y bueno, nada, recordar esas memorias Recuerdo particularmente un caso de un chico que había quedado preso porque lo habían agarrado vendiendo marihuana Después la marihuana se legalizó Terrible, ¿no? Esos casos terribles de la historia uruguaya Tres porros, tres porros Tres porros, bueno, marihuana Que nada, que ojalá no pasen más Y el último, Virginia, quedate para el final No, bueno, pero quiero aprovechar este espacio para decir que hay una joven de 15 años Del departamento de San José que está desaparecida desde el día viernes Se llama Jennifer Dayana Torres Los padres denunciaron a un hombre de 32 años El cual tenía una medida de restricción con ella Y evidentemente le incumplió Ella se comunicó con la familia pero no dio su paradero Hay un número de teléfono que es el 097-537-633 Y si entran a las redes sociales van a ver las fotos de ella Cualquier persona que tenga información Que por favor se comunique con la familia Virginia Cáceres, Martín Couto, Daniel Superbiel, Esteban Valenti A los cuatro, gracias por la participación en otra de estas tertulias de los jueves Gracias, buenos días Nos vemos en la próxima